Que nos grave porque le decía, ¿no? Pues estos cuates están al mismo nivel que sus amigos de partido, sus compañeros de partido. Me refiero a los pristas con los panistas, ¿no? Y perredistas, el pre enredé. Bien, se lo planteo porque tal vez la nota más importante de hoy es que el actual alcalde de la Benito Juárez ya enfrenta, pues vamos, una acusación directa de la Fiscalía de la Ciudad de México. De hecho, hay video, hay video de esto. Hay un video en el que la Fiscalía muestra a una persona que aparentemente, pues, y que denuncia haber sido víctima de estos personajes, que asegura que el mismo Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, propuso triangular obras con las empresas del hoy detenido, del hoy en prisión, Cristian Von Gugrich. Vamos a ver lo que plantea el Fiscal Ulises sobre esta situación verdaderamente, verdaderamente escabrosa que sufren desafortunadamente los vecinos de la Benito Juárez, pero eso sí, ¿no? Muchos, como nos comentaba el señor Ricardo hace algunos días, muchos de ellos, pues, siguen echándole la culpa de todo a la Cuarta Transformación, ¿no? Siguen echándole la culpa de todo a lo sobrado. Imagínense, ¿no? Y seguirían votando por el pan. Yo no le estoy diciendo que voten por López Obrador o por la Cuarta Transformación, lo que estoy diciendo, mire, mire nada más cómo están las cosas en cuanto al dogma de la gente, ¿no? A pesar de los pesares, a pesar de este cártel panista inmobiliario, de que hicieron construcciones chafísimas, que se cayeron en el terremoto del 2017 y que luego lucraron con lo que donaron para el terremoto del 2017, hay gente que todavía le echa la culpa de todo esto a López Obrador, cuando claramente fueron los panistas que están ahora en la cárcel y que seguirían votando por el pan ahí en Benito Juárez, ¿no? Es que esto es pero de locos. Bueno, aquí está parte de la evidencia que presenta el fiscal Ulises. Mañana informaremos a la opinión pública cómo fue que el actual alcalde, Benito Juárez, así como varios exfuncionarios públicos de dicha demarcación a los que ya hemos referido, posiblemente continuaron con el modus operandi para llevar a cabo actividades ilícitas en el sector bienes raíces y probablemente hacerse de manera irregular de diferentes inmuebles, aprovechándose del encargo público que la ciudadanía les había encomendado. De acuerdo con una declaración realizada por un empresario en el sector bienes raíces, en diciembre de 2018, a raíz de los daños que habían sufrido esa sede delegacional durante los sismos de 2017, fue citado en dichas instalaciones. El nuevo alcalde ya, Santiago, nos citó en sus oficinas que estaban en el edificio RJ2 y nos solicitó que apoyáramos en la remodelación del edificio, dado que, como comentaba anteriormente, tenía daños por el sismo. Él me comentó que se tenía un presupuesto de aproximadamente 25.6 millones de pesos, aunque probablemente, según se lanzaran las obras, el presupuesto y el costo de la obra aumentaría. La remodelación y construcción del edificio inició en febrero de 2019. Dichos trabajos, según la declaración, consistieron en la reconstrucción o reestructuración de las columnas y cimentación del inmueble, la demolición de los acabados y la sustitución de las redes eléctricas, así como la fachada de cancelería y vidrio que estaba dañada. Estos trabajos los realizamos desde febrero de 2019 y se terminaron en noviembre también de 2019. La empresa que nos retiraría dichos pagos es la que nosotros conocíamos ya anteriormente. Estas empresas fuimos informados que nos pagarían por dichos trabajos que realizáramos. Nosotros suponemos que esas empresas eran cercanas a la alcaldía y que de esa forma ellos rescatarían el dinero de la remodelación, siendo que nosotros concluimos los trabajos y solamente recibimos 15.5 millones de pesos, quedando un adeudo de 10 millones de pesos. Bueno, pues se lo tiene usted, mire qué situación que sigue siendo terrible, ¿no? Lo niegan todo, los panistas, todo lo están negando calderónicamente, dicen que es una campaña en su contra, que son hasta guiones de situaciones actuadas y etcétera, pero ahí están las víctimas. Entonces, todos ellos aseguran que es una campaña de Claudia Sheinbaum en su contra, de Morena, de la Cuarta Transformación, y que ellos son inocentes, que los han estado persiguiendo políticamente, pero ahí están las víctimas denunciándolos. Y usted diga, bueno, son dos personas las que lo están denunciando, ¿no? Nada más son dos personas las que se dicen afectadas, ¿no? Son decenas de personas afectadas por este, el cártel panista inmobiliario, que, pues, se han acercado a contar sus historias. Son situaciones verdaderamente lamentables, asquerosas, indignantes, fíjese, ¿no? Después de que nos enfrentamos los mexicanos al terremoto de 1985, a una seria devastación, a la muerte de muchísimas personas, se planteó la idea durante mucho tiempo, y hasta lo presumían de manera internacional, que a partir de ahí incrementaron las regulaciones en cuanto a, pues, construcciones, usos inmobiliarios y etcétera, y que ya todos los departamentos, todos los edificios que se construían en la Ciudad de México tenían que ser hasta hidráulicos, que se pudieran mover en caso de un terremoto, que se pudiera mover el edificio para que no se cayera, ¿no? Edificios a prueba de terremotos. Así nos lo plantearon durante décadas, hasta que llegó 2017, y ocurrió un terrible, terrible terremoto en México, en el que muchas de esas construcciones que hicieron con las patas, que hicieron con los peores materiales, en medio de la corrupción, obteniendo permisos gracias a estos panistas, se cayeron. Y lo peor de todo, después, para ayudar en la reconstrucción y etcétera, también lucraron con eso, ¿no? No, no, para ayudar, ¿no? En los esfuerzos para ayudar, para la reconstrucción, también lucraron con estos dos personajes. Es terrible. Están siendo detenidos aquí y allá, pero ellos insisten con que ellos son las víctimas. Aquí, en Sin Censura, tuvimos la participación de uno de los abogados que representa a las víctimas, que por cierto ha estado enfrentando amenazas de muerte recientemente. Y él nos decía que se identificaba con el Partido de Acción Nacional, que usted votaría por otro tipo de perfiles de acción nacional, que él no tiene algo en contra de ese partido, que esto no es político, y que ve, bueno, eso ve él, ¿no? Y es muy su opinión, la respetamos, por supuesto, nosotros, pero que él sí ve en el PAN todavía alguna situación llamativa, con lo que se demuestra que esta situación no es política por parte de las víctimas. Esta persona también dice ser víctima de lo que ocurrió. Entonces, está bien para que usted decida y para que tenga cuidado. Si usted vive en la Benito Juárez, bueno, pues igual le comentele a su vecino, oye, la situación está de esta forma, de esta manera, ¿no? No sé, ¿no? Para que lo sepan. Y bueno,